Vamos a ver un ejemplo titulado de dos en dos. Hasta ahora hemos estado haciendo programas que lo que hacen es coger un dato, en este caso un byte, lo meten en el procesador y de ahí ese byte lo llevamos a la memoria. Vamos llevando datos de byte en byte o lo que es lo mismo, de uno en uno. Pues en este ejemplo vamos a aprender un par de nuevas instrucciones que nos van a permitir hacer ese mismo movimiento pero de dos en dos bytes, de dos en dos datos. Vamos a ver cómo se hace esto. Este es nuestro programa, el que hasta ahora hemos estado utilizando todo el tiempo y que ya conocemos muy bien. Esto es una imagen del procesador y esto es el aspecto que tiene la pantalla. Esto de aquí abajo que veis es la memoria en la posición C000. Nuestro programa que ya conocemos cuando se ejecuta la primera instrucción 1388 que ya sabemos que esta instrucción equivale a load A, 88 o lo que es lo mismo cargar en el registro A del procesador 188 que es lo que indica esta flechita roja. Es decir, metemos este valor de aquí en este registro de aquí. El 88 va a parar ahí. A continuación se ejecuta la siguiente instrucción y la siguiente instrucción 3200C0 lo que hace es coger lo que hay en A y llevarlo a la posición C000. Con lo que es lo mismo cogemos lo que hay en A y lo llevamos a donde ponga aquí en estos dos datos que hemos puesto. Y eso está representado aquí por la flechita roja. El 88 que está en A va a parar a la posición C00 de memoria almacenándose ahí y provocando que el píxel primero de la pantalla se vuelva de color rojo puesto que en esa posición de memoria es donde se guarda el color de los cuatro primeros píxeles. Como ya sabemos además la última instrucción 18FE lo que hace es provocar que el procesador continúe ejecutando a partir de la posición 4005. Pero si contáis esta es la 4000, 4001, 2, 3, 4 y 5. Es decir, continúa a partir de aquí después de ejecutar esta instrucción. Lo que es lo mismo la ejecuta y la vuelve a ejecutar y la vuelve a ejecutar constantemente. Se queda en un bucle infinito. Bien, esto ya lo conocíamos. Es nuestro programa. Y hasta ahora lo que hemos hecho es eso. Cogemos un dato, lo llevamos al procesador y del procesador a la memoria. Y con eso conseguimos pintar un píxel o varios de distintos colores. En este caso de color rojo. Pero, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos llevar dos datos? Esto también lo hemos hecho antes en un ejemplo. Y lo que hemos hecho es modificar nuestro programa para tener un 88 en el registro A, que esto es lo que hace la primera instrucción, lo mismo. Y a continuación utilizamos dos veces la instrucción 32. Que ya sabemos que esa instrucción lo que hace es coger lo que hay en A y llevarlo a una posición de memoria. Primero lo llevamos a C000 y después a C001. Dejando un 88 en la primera posición y un 88 en la segunda posición. Es decir, en C000 y en C001. Lo cual nos da estos dos píxeles rojos que ponemos aquí en pantalla. Bien, esto que también hemos visto como se hacía en otro ejemplo. Modificando nuestro programa. Ahora vamos a aprender cómo hacerlo con un nuevo par de instrucciones que nos permiten coger datos de dos en dos. Porque si os fijáis, aquí en el procesador tenemos un montón de registros. De momento solamente estamos utilizando este espacio. El registro A. Pero aquí veis que tenemos H y L, D y E, B y C, Y, X y Y. Un montón de registros que de momento no estamos utilizando. Y que sirven en principio casi para lo mismo que A. Es decir, para almacenar datos temporalmente y utilizarlos. Cada uno de ellos en realidad va a tener después, como veremos a lo largo del curso, funciones específicas. Pero en principio todos ellos almacenan datos. Así es que, ¿por qué no? Vamos a coger nuestros datos y a meterlos en otro registro. Pero en este caso vamos a fijarnos en los registros H y L. Este de aquí es H y este es L. Y juntos, además, se pueden utilizar de golpe como un único registro HL. Esto es lo que vamos a hacer con las instrucciones 21 y 22. Aquí tenemos la instrucción 21 y la instrucción 22. Y además aquí veréis en pequeñito dos instrucciones para comparar la instrucción 21 y 22. Concretamente, la instrucción 3E nos hace lo de guardar un dato en el registro A. La instrucción 21 hace exactamente lo mismo, pero en lugar de guardar el dato en A, lo guarda en HL. Y como HL son dos registros, como veis aquí, dos registros que forman un registro más grande. En este caso de 16 bits o de dos bytes de tamaño, del doble de tamaño que hasta ahora, necesitaremos, por tanto, dos datos del tamaño de un byte para meter ahí. La instrucción 21, por tanto, coge los dos datos que hay a continuación en memoria y los mete en H y en L, en los dos registros que juntos hacen HL. Tenemos la instrucción 22 aquí abajo, que hace lo mismo que nos hacía la instrucción 32, pero en este caso, en vez de con el registro A, con el registro HL. Es decir, coge lo que tengamos guardado ahora mismo en los registros H y L y lo lleva a una posición de memoria. Aquí, la instrucción 22 espera que pongamos la posición de memoria a la que queremos llevar las cosas porque lo va a llevar desde HL. Bien, estas dos nuevas instrucciones, como veis, hacen lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora, pero en vez de hacerlo con un solo dato guardándolo en A, lo hace con dos datos, con 16 bits, guardándolos en H y en L. Vamos a ver cómo funciona esto y aquí tenéis cómo sería el programa utilizando H y L. Pondríamos la instrucción 21 y como lo que queremos guardar es los dos veces 88, que es lo que hacíamos antes, pues ponemos 88 y 88. Y esa instrucción 21, 88, 88 lo que hace es guardar en HL estos dos valores, de modo que HL guarda a partir de ese momento 88, 88. Esto es LDHL, 88, 88. Esa sería la primera instrucción y la segunda, que es la instrucción 22, cuando la ejecutamos, lo que hace es coger lo que hay en HL y llevarlo a la posición C000. Pero como son dos datos, lo guarda en C000 y en C001, uno a continuación del otro. Eso es LDC000, HL que tenéis aquí. Y el resultado es el mismo que habíamos hecho antes utilizando 3E, solo que ahora lo hemos hecho utilizando la instrucción 21 y la instrucción 22. Bien, 18FE no lo vamos a ver porque ya lo conocemos y para que esto se vea el resultado como funciona, lo vamos a introducir de nuevo en nuestro emulador viendo todo esto. Bien, aquí tengo el emulador, abro el depurador, me voy a mi volcado de memoria que ya conocemos. Vamos, go to, nuestra posición 4000 y entonces utilizo instrucción 21 para guardar los dos datos 88 y 88 en el registro HL e instrucción 22 para llevar lo que hay en los registros HL a la posición C000, que la tenemos que escribir al revés, como recordamos. Finalmente 18FE para paralizar la ejecución. Nos vamos a la zona de desensamblado que ya conocemos para colocar la dirección 4000 y ver que efectivamente lo que hay en la dirección 4000 es lo que esperábamos. LDHL,8888, LD000,HL y JR4006 para que nos cree el bucle infinito. Bien, solo nos queda ejecutarlo y para eso sabemos que vamos al procesador donde ponemos en el PC nuestra dirección 4000 para que se ejecute y con esto ya tenemos todo listo, solo hay que cerrar el depurador y al cerrar el depurador tenemos aquí donde ya sabemos que vamos a ampliar para que se vea bien nuestros dos nuevos píxeles que son rojo, fondo, 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 rojo, fondo, fondo, fondo o lo que es lo mismo 88 y 88 en las dos primeras posiciones de memoria. Con esto hemos aprendido dos nuevas instrucciones que a partir de ahora podéis utilizar perfectamente en los siguientes retos. Ánimo y a utilizarlas.